... Nosotros desde el foro convocamos en conjunto con distintas organizaciones sociales, políticas, sindicales, se van sumando cada vez más en conjunto con el Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad, la intención en esta ocasión es poder manifestarnos en una convocatoria aquí en la plaza, posiblemente nos quedemos en la plaza, hay distintos artistas invitados que también van a estar acompañándonos con esta consigna, entendemos que es fundamental seguir preguntándonos en todos los espacios públicos y privados que podamos dónde está Santiago Maldonado porque a dos meses de su desaparición el Estado no solo no ha hecho nada por restituir íntegramente la persona de Santiago sino que sin ir más lejos ha desviado las pruebas y ha dejado muestras claras de que está encubriendo este caso del cual forma parte la gendarmería, entonces en esta situación nosotros ya dijimos nunca más hace mucho tiempo y entendemos que la consigna en el Estado de Derecho es que se respeten los derechos constitucionales de todas las personas. Desde nuestra universidad, ¿cuáles son las acciones que se prevén para continuar con el acompañamiento a este reclamo? Si es así, ¿hay algunas actividades previstas? Desde el inicio hemos estado convocando a estas marchas, bueno, y también organizando las pegatinas que hoy nuevamente se van a hacer, participamos en el documento, en la primera marcha, convocando a toda la comunidad universitaria, fundamentalmente promoviendo la conciencia de todo esto que está pasando que vulnera los derechos.